¿Qué es lo que se ha hecho en la justicia? Es decir, hay mucha historia, me parece que plantear serie así de una sola vez el cambio institucional en lo que significa el sistema proteccional de menores necesita de un debate mucho más largo y mucho más importante. Así que no creo que algo como esto podría ser un tema de campaña electoral. Estamos el día 29, hoy está publicado en uno de los diarios el listado perteneciente al sindicato de camioneros y el día 5 vamos con la otra entrega que pertenece también a la cooperativa Rionef. Ustedes han sido testigos porque me han acompañado en todas las visitas a Bariloche. Camusi dice que en el año 2012 nos avisó a la provincia de que no... Ustedes me acompañaron cuando fuimos a entregar la 270 en el año 2013. Ustedes me acompañaron cuando entregamos las viviendas de prefectura, de escandarmería y de la policía de seguridad aeroportaria arriba, atrás del diarco. Ustedes me acompañaron cuando entregamos las otras viviendas, es decir, hemos entregado 600 viviendas en los últimos dos años y medio. Así que durante dos años y medio, cuando entregamos 600 viviendas, no hubo problema de gas. Y hay problema ahora. Tengamos un poquito de memoria, es decir, no es que Camusi no nos habilitó nunca las viviendas. Entregamos 609 viviendas en los últimos dos años y medio, del año 2013 y 2014, y nunca había pasado una cosa de estas características. ¿De qué era la responsabilidad de la obra del gasoducto cordillerano, entonces gobernador? Una obra nacional, una obra nacional. Hubo un importante acercamiento con la Asociación de Trabajadores del Estado y se mantienen reuniones, cosa que no había ocurrido anteriormente en el mandato. No, hubo, pero lo que pasa es que no sirvieron. Esperemos que tal vez sirva. Es decir, un diálogo son demandas de una parte y respuestas de otra parte. No todas las demandas se pueden satisfacer y las respuestas tienen que ser entendidas. Es decir, si ATE entiende que cuando el gobierno le plantee no algo, bueno, no genera un paro el otro día, podemos seguir hablando ahora. Si del diálogo del martes que viene, que seguramente puede haber acuerdos en alguna cosa y va a haber desacuerdos, lógicamente, en otras cosas. La consecuencia después es un paro, obviamente que no va a haber diálogo nunca más. El diálogo es una construcción permanente. Hay acuerdos y consensos con algunos temas, no hay acuerdos con otros temas porque así está la lógica de la discusión entre los dirigentes gremiales, la organización gremial y el Estado provincial. Si la actitud de ATE es de construir, ir avanzando paso a paso, tranquilo, sin medidas de fuerza, sin romper el vínculo, seguirá. Y si después del martes, el miércoles hay un paro porque no le gustó la reunión, bueno, no habrá más diálogo. Gobernador, es inminente el cierre del frigorífico Arroyo debido al no corrimiento de la barrera sanitaria. ¿Está al tanto de esto? ¿Hay posibilidades de correr la barrera? Bueno, depende del gobierno nacional. Sería bueno que hoy cuando venga el senador Pichetto le planteen a él qué opina de este tema porque está pendiente desde hace un año y sería bueno que el gobierno nacional cumpla con esta tarea porque cuando se hicieron las inversiones en la ganadería rionegrina, se hicieron las inversiones en la ganadería rionegrina fundamentalmente con el corrimiento de la barrera. Si la barrera se corriera del río Negro al río Colorado, tendríamos abastecimiento suficiente de animales para que el frigorífico Arroyo y el frigorífico Río Negro de Jacobací no tendrían los inconvenientes de estar teniendo ahí. ¿Están tratativas del tema? Sí, está pedido. Casualmente hoy hay una reunión en Buenos Aires con el Senasa para ver si se puede agilizar esta definición.